Hola, soy el Dr. Cipriano Velázquez Luna, Especialista en Ginecología y Obstetricia, egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Nuestro objetivo es invitarlos a conocer nuestro centro, Ender Green Center, ubicado en el Hospital H+. Los invitamos a que conozcan nuestros paquetes, nuestra rama de servicios que ofrecemos, así como control prenatal, embarazo de alto riesgo, enfermedades de transmisión sexual. Nuestro objetivo es que conozcan los beneficios de lo que es la cirugía de mínima invasión, la fácil recuperación que tienen después de los procedimientos que nosotros efectuamos. Hola, soy la Dra. Corima Jarrés Tuntanilla, egresada de la UAC con Especialidad en Ginecología y Obstetricia. Los invito a conocer Ender Green Center, donde contamos con una gran variedad de servicios para la atención integral de la mujer. Realizamos procedimientos como coltoscopía, histeroscopía, papanicolar y otros procedimientos de cirugía de mínima invasión, como son histerectomía laparoscópica, oforectomía, entre otros. Por favor, visiten nuestra página www.endercinecenter.com para mayor información sobre nuestras promociones. Comercialidad económica y okotoscopía, az één t�� побocCauseados de la época de todas las promociones. Subtitulado por Jair Ttime